Esto es Informativo Extra. Interrumpimos nuestra programación para llevarle hasta sus hogares una noticia de último minuto. ¿Qué tal? Les saluda Luis Treto. Hace escasos minutos el Senado de Colorado aprobó el proyecto de ley SB15 tras un intenso debate de los demócratas. La medida otorgaría colegiaturas reducidas a estudiantes indocumentados que hayan cursado los últimos tres años de preparatoria en nuestro estado. El costo por matrícula sería menor que el de un alumno internacional, pero mayor que el de los residentes. El próximo paso será que esta medida sea debatida en la Cámara de Representantes, donde se espera una intensa lucha principalmente de los republicanos que en el pasado han vetado la medida al menos en seis ocasiones. Esta ocasión, senadores republicanos añadieron una enmienda a la norma para saber cuántos estudiantes tomarían ventaja de esta ley en caso de ser aprobada. Líderes pro-emigrantes están pidiéndole al público que contacte a su legislador local para que apoyen la SB15. Usted puede obtener información de quién es su representante local en www.coloradoacet.com. Le repito, hace escasos minutos el Senado de Colorado aprobó el proyecto de ley SB15 que daría colegiaturas reducidas a estudiantes sin papeles en nuestro estado. Por el momento es toda la información que tenemos en vivo. Regresamos a nuestra programación habitual. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!